En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Cáncer, deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web, ahí ve la dirección arriba. Una vez que estés ahí, ¿dónde las tarjetas de crédito giran? Dale click. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti. Llega una persona que te va a ofrecer una interesante oportunidad de crecer, invertir contigo, arriesgar por ti, apostar por tu idea. Y es una persona del sexo opuesto, con quien incluso puede haber hasta romance. No siempre es una mezcla aconsejable, negocios y amor, pero si la vida te da esto, vamos, recibirlo y que todo salga bien. ¿Qué hay esta semana en cuanto a profesión, trabajo dependiente para ti? Te está costando mucho cumplir ciertas tareas. Puede que haya una sobrecarga, una presión excesiva, porque vienen cambios, vienen cambios para la organización y no te han comunicado, por supuesto, el total de esta situación. Te han dicho lo que necesitas saber y más nada. Pero tienes que asumir, tienes que estar a la altura de las circunstancias, esforzarte más, porque la carga laboral va a ser peor. Esto va a ser, hasta en algún momento, si no estás acostumbrado, insostenible. Amor, esta semana para el hombre del signo cáncer. Una aventura amorosa está en ciernes, ¿no? La posibilidad de tener algo con una persona que, por lo que parece, sería más joven que tu actual pareja y que incluso con el tiempo puedes reconocerle mayores virtudes, ¿no? Por supuesto, esto te pone en una situación complicada, una situación en la que, vamos, primero, esto de infidelidad, que, bueno, no siempre, pues, es el mejor camino, por más que sea, o resulte por momentos divertido, pero luego vienen los problemas, ¿no? Y tu pareja va a exigir y te va a poner en una situación complicada en casos en ti. Así que piensa bien lo que vas a hacer. Amor para la mujer del signo cáncer. Tu pareja, bueno, tiene amistades, conocidos, gente que le rodea, vamos, no se le ve, pues, que esté en aislamiento y eso por momentos a ti te preocupa, te causa celos, te causa inseguridad y contra eso tienes que luchar, contra tu propia inseguridad. Porque de amistad no pasa esto, ¿no? Eres tú quien está inventando historias, estás creando una serie de fantasías que solo te hacen daño. Recapacita, serénate y que la vida siga. Muchísimas gracias. Gracias.